Buena noy, el comando Almogávar, organización que defiende los derechos de esta tierra noble que es Oregón, quiere lanzar un comunicado. El otro día nos entraron en el zulo que tenemos en el pueblo de Esté y nos mangaron toda la infraestructura. Toda. Los chorizos, las cestas caracoles, la garrafa aceite de la cooperativa Magallón... El otro día ya si la longaniza que hace mi madre que la hace cojonuda. Mira, como me entere yo de quién ha sido el morro fiemo que ha entrado en el zulo, me cago en sos. Voy coteando las fiestas de mayo. Tranquilo, tranquilo, Miguelón, conoce, me cago en la escopeta vieja, a lo que vamos. Lo que yo y este queremos decir es que como no aparezca el culpable... Para que se sepa que tengo mis sospechas, que ya he estado viendo yo muchos días a la cuadrillica del chico del panete merodeando por el zulo. Panete, como me entere yo que ha sido tu chico, hablaremos tú y yo. Miguelón, coño, déjame hablar. Es que estás muy alterado. La cosa es que el golpe ha sido duro, pero nos vamos a recuperar. Para ello vamos a comprar un impuesto revolucionario y por ahí. A partir de ahora van a ir el chico mío y el de este con la scooter, la motillo que tienen, puerta por puerta por todo Oregón. Y cuando llamen, pues les da la voluntad así eso, ¿eh? Los reconocerán porque van sin casco, que son muy caros y aún no hemos cobrado la paga extra. Pues eso, en tal Toregón libre. Miguel Oleche, grita tú este de guerra. Que no estoy pa' tontadas, yo, Lorenzo, de verdad te lo digo. Con la buena gesta de las longanizas que hace mi madre, me cago en todo lo que se menea. No, es que ha sido duro, ¿eh? Gracias. ¡Gracias.